Bienvenidos al webinar Fundamentos de Hidrógeno. Este webinar lo imparte José Luis Lombardo. José Luis es ingeniero en electrónica con especialización en ingeniería en petróleo y máster en gestión empresarial con más de 33 años de experiencia en empresas vinculadas a la energía en diferentes países. Tiene amplia experiencia en desarrollo e implantación de proyectos de innovación y mejora de procesos. Es formador y entusiasta emprendedor en material de digitalización aplicada a la educación. Durante este webinar se tratarán los temas principales vinculados a la cadena de valor del hidrógeno, vector clave en la transición energética. El objetivo del webinar es dar respuesta en principio a preguntas como ¿por qué hablamos de hidrógeno hoy? ¿Qué rol tiene el hidrógeno en la transición hacia un mundo neutro en carbono? ¿Qué son los colores del hidrógeno? ¿Cómo se produce ese almacén y se transporta el hidrógeno? Entre muchas otras. Le recordamos que el webinar se ha grabado y podrán encontrarlo en nuestro canal de YouTube Arben Training & Engineering a partir de mañana. Durante el webinar les pedimos silenciar los micrófonos. Al finalizar podrán realizar preguntas a través del chat o directamente activar la mano y daremos acceso para que puedan realizarlas directamente a José Luis. Doy paso a nuestro instructor José Luis Lombardo. Buenas tardes José Luis. Hola, buenas tardes. Gracias Mario. Hola a todos. Bienvenidos. Hola a todos. En el webinar de hoy vamos a hacer un resumen del resumen. Vamos a hacer un resumen de los fundamentos de toda la cadena de valor del hidrógeno. De modo que si ya has hecho el curso de fundamentos de hidrógeno, esto te servirá de repaso y si no lo has hecho será como una introducción. Hemos preferido hacer en este webinar un recorrido completo y en webinar sucesivo haremos alguna profundización en alguno de los temas puntuales. También en función de vuestros comentarios respecto de esto. Así es que sin más, vamos allá. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de todo. De antemano pido disculpas por la velocidad a la que vamos a recorrer todo esto, pero espero que con las preguntas podamos calmarnos un poco y apuntar a lo que realmente os interese. Como he dicho, recordaremos toda la cadena de valor, desde la producción, almacenamiento, transporte, uso, etc. El punto de partida, por supuesto, es el cambio climático. Hay consenso en la comunidad científica de que un cambio climático existe, de que en parte se caracteriza por aumento de temperatura y que ese cambio climático está relacionado con la emisión de gases de efecto invernadero. Emitidos por el hombre, por supuesto. La reacción de los países, en este caso coordinados por la Unión, por la United Nations, es la creación de esta convención marco alrededor del cambio climático. Y dos de los hitos que realmente marcan la actividad de esta convención es el protocolo de Kioto y el acuerdo de París. Tienen mucho sentido, aunque fueron muy imperfectos y está costando horrores ponerlo en práctica, porque es la primera vez que distintos países consiguen ponerse de acuerdo respecto de un tema central, que es la reducción de gases de efecto invernadero. Y ese es el objetivo, reducir los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera. Si vemos la proyección de lo que es la matriz energética del futuro, claramente se aprecia que hay las renovables, como la solar o la eólica, reemplazan a los combustibles tradicionales. Ahora, si vemos esta misma gráfica, el hidrógeno allí no aparece, simplemente no aparece. ¿Y por qué no aparece? Bueno, porque el hidrógeno no es una fuente primaria de energía. Es un vector, un energy carrier, un vector intermedio de esta nueva economía de las renovables. ¿Y qué rol va a tener el hidrógeno en esta nueva economía? El hidrógeno tendrá, por un lado, el rol de equilibrar oferta y demanda en lo que es producción de energía renovable, cuando ésta sea excesiva con el consumo. Tendrá el rol, en parte, de hacer de gran distribuidor de energía a nivel mundial. Lo que hoy son los grandes barcos que llevan petróleo y LPG y esas cosas, serán reemplazados, en parte al menos, por hidrógeno y sus derivados. De la misma manera, para almacenar grandes cantidades de energía, lo que hoy se hace en grandes tanques de petróleo se podrá hacer en almacenamientos de hidrógeno. Y así vamos para el lado del uso en particular. Tendrá un rol en la descarbonización del transporte. Aquí me voy a tener un momento porque el hidrógeno actualmente produce una cantidad muy importante de hidrógeno. Ese hidrógeno se consume a nivel industrial. Ese hidrógeno hoy se está produciendo con emisión importante de CO2. De modo que uno de los roles, una de las tareas que tenemos ahora como parte de la economía del hidrógeno es descarbonizar la propia producción de hidrógeno, que es una cantidad importante. En la medida que hemos hecho captura de carbono, que ya hablaremos de eso, el hidrógeno sirve para, utilizado como materia prima, para producir otros productos combinados con ese carbono. Por ejemplo, combustibles sintéticos. También el hidrógeno puede reemplazar, por ejemplo, al gas natural en la creación de calor, tanto a nivel industrial como a nivel domiciliario. Este mapa que tenemos aquí a la vista muestra los países que tienen definida una estrategia específica para el hidrógeno. No es una estrategia general, sino una estrategia específica para el hidrógeno. Y lo que nos está diciendo el mapa, en definitiva, es que todos los países, desarrollados al menos, tienen estrategias específicas. Y lo que es importante, esas estrategias están acompañadas de medidas de subsidios y apoyo a la inversión para el desarrollo de la industria del hidrógeno. ¿Y qué es el hidrógeno? Bueno, esto yo creo que es conocido por todos. En esta tabla periódica un poco simpática, se muestra de forma proporcional la cantidad de cada uno de los elementos de la tabla periódica. El hidrógeno es uno de los que aparece como muy abundante, evidentemente. Es el elemento más simple, está compuesto por un protón y un electrón. Es el más abundante del universo, aunque no de nuestro planeta, que es el tercero más abundante. Y en su forma molecular, se presenta como la combinación de dos átomos de hidrógeno. Y es un gas que no tiene olor, que no tiene color, que no tiene sabor, que es muy liviano, obviamente no tiene carbón y que no es tóxico ni radioactivo, etc. Algo que es curioso, sin embargo, es que siendo tan abundante, en muy pocas ocasiones se lo encuentra aislado el hidrógeno. Siempre está combinado con otras sustancias. De modo que si queremos trabajar, vamos a tener que extraer ese hidrógeno de la sustancia con la que esté combinado. ¿Y en qué moléculas está presente el hidrógeno? La primera, obviamente, es la molécula de hidrógeno, que son dos átomos de hidrógeno. Moléculas sencillas como el agua, que está combinado con oxígeno. O el amoníaco, que está combinado con un átomo de nitrógeno por tres de hidrógeno. En moléculas más complejas, como los hidrocarburos, donde está combinado con carbono. Y, por supuesto, en otras moléculas orgánicas. Y hay un concepto que nos va a ser importante, es esta idea de compuestos orgánicos saturados y no saturados. Se dice que un compuesto orgánico está no saturado cuando tiene uno o más enlaces dobles entre sus átomos de carbono. Y vamos a ver la importancia de este tema. ¿Qué reacciones básicas podemos estar visualizando? Por ejemplo, la disolución de moléculas del agua en sus componentes de hidrógeno y oxígeno es una reacción reversible. Y aquí lo que más podemos destacar es que, para que se disocie el hidrógeno y el oxígeno, tenemos que aportar energía. Ese es un proceso que llamamos endotérmico. Y es un proceso reversible, de modo que la unión del hidrógeno con el oxígeno produce agua y libera energía. Vamos a ver que, de izquierda a derecha, es decir, de la molécula de agua, pasar a hidrógeno y oxígeno, por ejemplo, lo hacemos en el proceso de electrólisis, aportando energía eléctrica. Y en sentido opuesto, combinando hidrógeno con oxígeno, puede ser una combustión con llama o a través de una celda de combustible. La molécula de amoníaco también podemos disociarla y también requiere energía para su disociación. Menos energía que disociar la molécula del agua. Y también es un proceso que es, perdón, una reacción que es reversible. Un conjunto de reacciones, o al menos un par de reacciones que nos va a interesar, son las que aparecen como reacciones principales a la hora de producir hidrógeno a partir de gas natural, es decir, de metano. Es lo que se llama, es reformado del metano y es con agua, en estado de vapor a muy alta temperatura y presión, combinado con el metano, produce hidrógeno por un lado y monóxido de carbono por otro. Esto se sigue con otra reacción, que es esta que le llaman Water Gas Shift Reaction, en la cual el monóxido de carbono con aún más agua produce dióxido de carbono y una mayor cantidad de hidrógeno. En general, esta reacción, sobre todo la primera, requiere de muy alto aporte de energía. Y lo que se ve claramente al final de todo este conjunto de reacciones es que, a partir del metano, obtenemos hidrógeno, pero también CO2. Y esto preocupa. Y ahí vamos entonces a ver cómo hacemos para producir hidrógeno. Este tema de los colores del hidrógeno es algo que siempre está presente en la literatura, es algo que parece como muy simpático. Y los colores del hidrógeno no es más que una clasificación del hidrógeno producido a partir de determinada fuente de energía y con determinado proceso. Y de todos estos colores, nos vamos a quedar con tres que son los que más destacan. El primero es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es producido por electrólisis a partir de fuentes renovables. En el otro rincón del cuadrilátero aparece el hidrógeno gris. El hidrógeno gris se produce a partir de metano, de proceso de reformado del metano, con liberación de dióxido de carbono a la atmósfera. Y el primo hermano de este es el hidrógeno azul. El hidrógeno azul es el hidrógeno gris, al cual ese CO2 lo hemos capturado y lo hemos conservado de alguna forma, lo hemos guardado. Hemos hecho carbon capture. Hay más colores y también van a ser importantes. Por ejemplo, el hidrógeno rosa se produce también por electrólisis, pero a partir de energía nuclear. De modo que tiene otra clasificación. Existe, por ejemplo, ese hidrógeno que le llaman blanco, que es producir a partir de yacimientos de hidrógeno, que se empieza a visualizar que podría ser otra fuente de hidrógeno sin emisión de CO2. Si vemos la situación al día de hoy, es bastante poco halagüeña. De la totalidad del hidrógeno que se produce hoy, que son unas 94 millones de toneladas al año, solo el 4% se produce por electrólisis y de eso, solo el 1% podría considerarse que es hidrógeno verde. Es decir, la gran, gran mayoría del hidrógeno se produce a partir de fuentes de hidrocarburos o carbón. Es decir, no renovables. El desafío es tan grande como descarbonizar esos 94 millones, pero si en realidad vemos hacia adelante donde el rol del hidrógeno crece en la nueva economía, el desafío es todavía mayor porque la expectativa es más que duplicar la producción mundial actual de hidrógeno. Tenemos que conseguir esos 180 millones producidos con hidrógeno sin liberar carbono CO2 a la atmósfera. La forma de producir hidrógeno más atractiva es por electrólisis. Es decir, aportando energía eléctrica y liberando hidrógeno y oxígeno. Esto se produce en un electrolizador y lo que hacemos es aportar agua y energía eléctrica. Y como decía, en este dispositivo que es un dispositivo estático, se produce hidrógeno por un lado y oxígeno por otro. Existen distintas tecnologías de electrolizadores y vamos a ver muy someramente algunas de ellas. Por empezar vamos a tocar la tecnología, vamos a ver sobre todo dos. Vamos a hablar de los electrolizadores tipo PEM y los electrolizadores alcalinos. En los electrolizadores PEM, el electrolito es una membrana semipermeable en la que está diseñada para permitir el paso de protones, pero no el paso de electrones o de átomos de hidrógeno o de oxígeno. Lo que aportamos el agua a través del ánodo, allí se produce la disociación en presencia de catalizadores, de modo que se libera oxígeno y el hidrógeno, por un lado entrega sus electrones al circuito eléctrico y por otro lado los protones atraviesan la membrana, esa membrana semipermeable, y llegan al cátodo en el cual se completan con electrones provenientes del circuito eléctrico para volver a formar hidrógeno, esta vez en forma gaseosa. La clave de estos electrolizadores es la membrana semipermeable. En principio se usaba o se usa una marca comercial, Nafion o Nafion, que es de Dupont, aunque ya hay una cantidad importante de competidores para este tipo de membranas. Estos electrolizadores tienen una muy rápida respuesta, por lo tanto son buenos para cargas variables, y lo que sí son muy caros porque los catalizadores son metales preciosos. El otro tipo de electrolizador más común, de hecho el más antiguo, el que se usa desde hace más de 100 años, por decirlo así, es el electrolizador alcalino. Esta es, con diferencia, la tecnología más madura, y aquí el electrolito es una solución alcalina de hidróxido de sodio o de potasio. En este caso, en el cátodo se alimenta el agua y ahí mismo se disocia el hidrógeno del oxígeno, perdón, el hidrógeno por un lado y grupos oxidrilos por otro, que a través del electrolito van hacia el ánodo, donde forman agua y oxígeno libre. Este tipo de electrolito alcalino tiene mucho menos velocidad de respuesta, es más económico que el tipo PEM, y lo que sí, bueno, no es, insisto, del todo apto para trabajar en ciclos intermitentes porque no tiene esa velocidad de respuesta que se requiere. Entonces, su acople con fuentes renovables a veces no es tan directo. Existen otras tecnologías de electrolizadores, como esta de Onion Exchange Membrane, que es una membrana, pero de tipo alcalina, o electrolizadores de alta temperatura, o una gran cantidad de combinaciones de esto que estamos viendo en pantalla, porque esto es una materia muy viva, con una gran cantidad de investigación alrededor de esto. El otro gran método de producción de hidrógeno es el reformado de metano, como comentábamos anteriormente. Decíamos, el metano, el gas natural, combinado con agua a muy alta presión y temperatura, produce monóxido de carbono e hidrógeno. Esta reacción, como decía, es muy, muy endotérmica, es decir, requiere un continuo aporte de energía para que se produzca. Este proceso está seguido de un segundo proceso, que es este de Water Gas Sheet Reaction, en el cual el monóxido de carbono, con mayor cantidad de agua, termina produciendo dióxido de carbono e hidrógeno. Por último, hay un proceso de purificación del hidrógeno, para poder obtener el hidrógeno con la pureza adecuada. Esta purificación se produce en un proceso llamado PSA. Este tipo de procesos, hay algunos casos en los cuales se ha hecho de forma modular, relativamente pequeña, pero lo habitual es trabajarlo en grandes instalaciones industriales, como la de la foto. Algo que resulta evidente de las fórmulas de las reacciones es que este método de producción de hidrógeno, libera CO2. Si este CO2 se libera a la atmósfera, el hidrógeno producido es hidrógeno gris. Si el CO2 se captura y se almacena, sería hidrógeno azul. Y cuando hablamos de captura, los métodos para capturar ese CO2, pues son muy variados, es muy frecuente el uso de aminos para capturar el CO2. Y lo ideal sería ese carbón, ese CO2 que he capturado, utilizarlo en algún proceso. Utilizarlo, bueno, esto es todavía a nivel muy experimental. Se está experimentando con incluirlo para forrajes, para químicos, para plásticos, pero quizás la mayor posible utilización venga al lado de los combustibles sintéticos. Es decir, ese CO2 que he capturado en algún momento y lugar utilizo con otro hidrógeno verde que he generado y produzco combustibles sintéticos. De esto vamos a hablar cuando hablemos de transporte. Si no lo puedo utilizar, tendré que almacenarlo. Y las formas de almacenarlo son numerosas. La forma para poder almacenarlo de forma más masiva, sobre todo, estamos pensando en soluciones de tipo geológica, como utilizar reservorios depletados de petróleo, de gas, o de agua, acuíferos depletados, o bien en cavernas, cavernas de sal o cavernas naturales. También se puede almacenar en materiales como concreto o bien de forma biológica, es decir, alimentar plantas o algas o ese tipo de cosas. La captura y uso de este CO2 tiene bastante polémica. Al menos tiene la polémica de que, a ver si yo resuelvo el problema de que el CO2 que produzco lo capturo y lo entierro debajo de la alfombra, como no está resolviendo nada. Y de alguna forma le da pie a que los que producen ese CO2 que lo siguen haciendo. Del otro lado, y a favor de la captura, está el hecho de que es una forma inmediata de actuar sobre ese CO2 y no emitirlo a la atmósfera, en tanto evolucionan las otras tecnologías. Esa polémica está allí, pero en todos los países, tanto por ejemplo en la Unión Europea o Estados Unidos, reconocen la captura de carbono, captura y almacenamiento, como un método válido para reducir la emisión de gases de efecto invernadero de la atmósfera. ¿Y qué otras alternativas tengo para producir hidrógeno? Pues unas cuantas. Unas cuantas, todas ellas a nivel todavía experimental, a nivel de experiencia piloto. Se está produciendo hidrógeno directamente por termólisis, es decir, aportando energía calórica para disociar la molécula, o directamente por fotólisis, es decir, utilizando la luz del sol para disociar la molécula de agua, o por pirólisis, que es a partir del metano, pero no liberando CO2, sino liberando carbono sólido. Y así, una larga lista de etcétera, de temas que están en investigación. Pero a día de hoy, los dos principales, el principal método de producción, lamentablemente, es el reformado del metano, y el método, el que viene impulsándose con muchos miles de millones por detrás, es la electrólisis del agua. Ahora, ¿cuánto cuesta? Producir hidrógeno. Esta es una visión, sumamente esquemática, de lo que pueden ser los costos de producir hidrógeno. Y esta visión está mostrando, en este gráfico, a partir de gas natural, con o sin captura de carbono, a partir de carbón, y a partir de energías renovables. Y hace una visión, de visión más o menos actual, visión a 2030 o 2050. Si nos centramos, en la situación actual, se entiende muy bien por qué la gran mayoría del hidrógeno que se produce hoy, se produce a partir de metano con reforming. Vemos que producir hidrógeno a partir de gas natural, es obviamente más barato que producir hidrógeno a partir de gas natural y además capturarlo, pero es todavía significativamente más barato que producirlo por electrólisis del agua. Y este es el gran desafío al que está enfrentada la economía del hidrógeno. En el transcurso de muy poco tiempo, reducir drásticamente el coste de producir hidrógeno por electrólisis. Es lo que se ve en esta gráfica. Hemos producido hidrógeno. Ahora, ¿cómo lo transportamos? ¿Cómo lo almacenamos y cómo lo transportamos? La forma más habitual de tratar el hidrógeno es como hidrógeno gaseoso. Y la forma más habitual de transportar el hidrógeno gaseoso es en recipientes a presión. Aquí vemos en el ejemplo recipientes de diferentes tamaños para transporte y almacenamiento. Es muy habitual, por ejemplo, transportar el hidrógeno en un semirremolque, dejar el semirremolque en el punto de consumo, traerme el otro semirremolque vacío. Pero esta es claramente la forma más habitual de conservar cantidades relativamente reducidas de hidrógeno y de transportarlo. Cuando se trata de flujos más continuos y preferentemente de volúmenes más grandes, evidentemente se empieza a justificar la utilización de ductos. Si el ducto es dedicado, se suele usar el término hidroducto o hidrogenoducto, pero es más común hidroducto. La cantidad de hidroductos que están ahora desplegados en el planeta Tierra son casi ridículas. No llega a 5.000 kilómetros de ductos dedicados a hidrógeno. Pero claramente mucho de lo que va a ser el desarrollo de la economía del hidrógeno vendrá por desplegar nuevos ductos dedicados. El otro camino que se puede seguir para transportar hidrógeno es reutilizar las tuberías que hoy existen para gas natural. Estas tuberías te podrían dar 100 veces la vuelta a la Tierra en lo que hay actualmente instalado a nivel mundial. Y cuando pensamos en reconvertir tuberías de gas natural a tubería de hidrógeno, los problemas no son menores. Hay problemas técnicos importantes. Y vamos a destacar dos de ellos. El primero, que la molécula de hidrógeno es bastante más chica que la de metano. Por lo tanto, que la probabilidad de que haya pérdidas es mayor. Hay que tener especial cuidado con el sellado de todo el sistema. Y el segundo tema es lo que se llama fragilización. Que es la interacción que tiene el hidrógeno con algunos metales, sobre todo, en el cual el hidrógeno produce una fragilización de parte de ese metal y en aquellos puntos de estrés pueden producirse pequeños agrietamientos. Y estos dos temas, este último tema tiene que ver con el estado de la tubería y con la metalurgia de la tubería también. De modo que la conversión no es automática. No es porque yo no dejo de usar algo para gas natural y le meto hidrógeno alegremente. En cualquier caso, sí que la previsión es que resulta mucho más económico reconvertir un ducto actual que tirar uno nuevo. La proyección, digamos, a 2030 y a 2050, claramente refleja que el 75% de las tuberías que van a estar dedicadas a hidrógeno vendrán de reconversión de tuberías actuales. Tenemos dos maneras de utilizar esa tubería que actualmente se usa con gas natural. La primera es utilizar este concepto de blending. Es decir, yo tengo mi flujo de gas natural y mezclo hidrógeno con ese flujo de gas natural. De modo que lo que transporta en realidad es una mezcla, un blending de gas natural con hidrógeno. Se ha demostrado, en todas las pruebas que se han hecho, que en proporciones que no superen el 15 o el 20%, en general, las tuberías pueden transportar esa cantidad de hidrógeno sin mayor inconveniente. en el otro extremo yo puedo o no separar de nuevo ese hidrógeno. Digo, puedo o no, si necesito hidrógeno puro lo tengo que separar y utilizarlo, pero también, sobre todo cuando se va a utilizar para combustión, se pueden adaptar los puntos de consumo para que consuman ya esa mezcla, ese blending. Y esta es una solución que permite una transición bastante más suave desde el 100% de gas natural a una descarbonización más paulatina. La otra alternativa es una tubería que es de hidrógeno, la reconvierto a 100%, perdón, que es de gas natural, la reconvierto 100% a su utilización en hidrógeno. Esto, si la metalugia lo permite, si el estado lo permite, si los niveles de presión lo permiten, bueno, puedo directamente utilizar la tubería con solo estar añadiendole determinada sensorización y algún tipo de control mucho más exhaustivo. Si no lo permite, aún así hay soluciones como hacer algún tipo de coating interno de la tubería o utilizar inhibidores químicos o incluso utilizar la tubería original que era para metano para que haga de guía de una tubería plástica que va por dentro y que es la que realmente transporta el hidrógeno. Entonces, estas son dos formas que hemos visto de transportar hidrógeno gaseoso en forma de a través de recipientes a presión o por tubería, ya sea tubería dedicada o tubería reconvertida y esta última en blending o directamente al 100%. si hablamos de almacenamiento de almacenamiento y almacenamiento a nivel ya masivo, la forma que se visualiza para hacer estos almacenamientos son o bien en reservorios depletados de petróleo o de gas, en acuíferos depletados, lo mismo que hablamos para almacenamiento de CO2 y lo que está resultando más atractivo y potencialmente con más futuro es la utilización de cavernas y en particular de cavernas de sal. Estas son cavernas que se producen se fabrican en estos grandes domos de sal que tienen cientos y cientos de metros de altura y de tamaño y de área por inyección de agua a muy alta presión se produce, se genera la caverna y en esa caverna se inyecta el hidrógeno gaseoso hasta una presión que podría estar en el orden de las cienas dosferas. Todavía no se conoce del todo la interacción química que se puede producir con el hidrógeno y el reservorio en particular cuando hablamos de reservorios depletados de petróleo y gas sobre todo ahí puede haber interacciones mucho más complejas. En el caso de cavernas de sal la interacción es a priori más sencilla porque solo es con la sal y con el agua remanente de la construcción de la caverna. Y pasamos a otra forma de transporte ya estamos sobre todo visualizando lo que es transporte a nivel marítimo empezamos a hablar de hidrógeno en estado líquido digo a nivel marítimo aunque también se usa hidrógeno líquido para transportarlo por carretera. ¿Y con qué nos encontramos aquí? Pues con la friolera si no se puede decir de otra manera que tenemos que trabajar a apenas 20 grados por encima del cero absoluto es decir tener hidrógeno líquido requiere temperaturas extremadamente frías extremadamente frías y esto quiere decir que se requiere mucha energía para llevar el hidrógeno a su estado líquido ¿y por qué lo haríamos? Bueno porque el hidrógeno en estado líquido como lo estamos viendo ahí en pantalla tiene mayor densidad energética que el hidrógeno en estado gaseoso para poner vamos a ver hablar de esos valores que aparecen allí si yo tengo hidrógeno en estado gaseoso a un bar de presión tengo 0,09 kilogramos por cada metro cúbico si lo llevo a una presión que es una presión muy significativa de 350 bares llego a los 26 kilos por cada metro cúbico y si solo llevo a 700 bares que es una presión que se utiliza y que es realmente alta llego a 42 kilos por metro cúbico mientras que si está en forma líquida llego a 71 kilos es decir la densidad volumétrica es mucho mejor en estado líquido que en estado gaseoso aunque esté a grandes presiones comprimidas este barco bueno no es este barco que está aquí pero sí que hay ya casos reales de transporte de hidrógeno líquido en grandes distancias Japón y Australia que son dos de los líderes en toda esta de la economía del hidrógeno hicieron un caso end to end es decir parten de la liquefacción en Australia generado por fuentes renovables construyeron el barco para transportar el hidrógeno líquido hicieron el sistema de descarga y su utilización en Japón es decir que esto es una realidad la posibilidad de hacer transporte de hidrógeno líquido tanto es así que en realidad hay mucha historia de utilizar hidrógeno líquido a pesar de su complejidad porque todos los cohetes espaciales todas las naves espaciales se impulsan con hidrógeno líquido entonces la NASA y las agencias espaciales tienen mucha experiencia trabajando con hidrógeno líquido compitiendo con esta posibilidad de transportar por ejemplo a nivel marítimo hidrógeno líquido aparece el concepto de vectores o carriers y un tipo de carrier que es muy atractivo es el amoníaco el amoníaco es esta molécula tan sencillita de un átomo de nitrógeno y 3D hidrógeno y la idea es también muy sencilla yo extraigo nitrógeno del aire es sencilla conceptualmente extraigo nitrógeno del aire produzco hidrógeno por electrolisis los combino es decir hago una síntesis de amoníaco ese amoníaco lo almaceno lo transporto y en destino o bien lo lo descompongo para tener el hidrógeno nuevamente o bien utilizo el amoníaco directamente para el uso final que puede ser uso en energía o como materia prima muy interesante que al sintetizar el amoníaco tiene dos ventajas fundamentales respecto por ejemplo del hidrógeno líquido la primera es la densidad energética yo puedo llevar en el mismo volumen bastante más cantidad de energía yo llevo en cada metro cúbico 121 kilos de hidrógeno cuando en el hidrógeno líquido llegaba a 71 pero la otra ventaja es que yo puedo llegar a tener amoníaco líquido a una presión relativamente baja o a una temperatura bastante más manejable como estos 33 grados bajo cero esto también es muy interesante porque permite utilizar infraestructura de transporte que ya existe infraestructura que ya existe por ejemplo para transportar el propio amoníaco que hay un mercado mundial de amoníaco pero también para transportar el EPG por ejemplo esto que vemos ahí en pantalla son unos tanques que diseñaron que diseñamos en ARVEN para transporte dual de LPG o amoníaco otra tecnología que compite a la hora de hacer transporte sobre todo transporte marítimo es el uso de portadores orgánicos líquidos aquí si vemos estas dos moléculas que aparecen ahí representadas la de la izquierda es polueno y como se ve es una molécula que no está saturada que tiene tres enlaces dobles si esa molécula yo la hidrogeno obtengo un producto saturado y el producto saturado es el metilciclohexano que aparece ahí y de nuevo conceptualmente es sencillo yo he producido hidrógeno preferentemente hidrógeno verde tomo mi tolueno lo hidrogeno ese tolueno me lo llevo ya es metilciclohexano me lo llevo al otro al otro extremo ahí lo puedo almacenar cuando lo necesito de ese hidrogeno el metilciclohexano uso el hidrogeno y el tolueno lo envío de vuelta de modo que es un ciclo un ciclo continuo esto vamos a ver que a nivel de densidad no resulta tan atractivo por ejemplo como el amoníaco o incluso como el hidrogeno líquido es peor en ese sentido que estos dos productos también está como contra que yo tengo que hacer el viaje de vuelta con el producto con el mismo volumen esencialmente ahora ¿por qué es atractivo este tipo de soluciones? bueno porque las moléculas estos carriers no son o sea son poco inflamables no son explosivos se pueden trabajar a temperatura ambiente y son líquidos permiten almacenarlos sin que haya pérdida fuga a nivel de peligrosidad son menos peligrosos incluso que el diésel o que por supuesto mucho menos que el amoníaco y lo más interesante es que permitirían utilizar la misma infraestructura de transporte de almacenamiento de hidrocarburos líquidos para hacer el transporte de estos productos de nuevo pros y contras de utilizar hemos visto tres métodos hidrogeno líquido amoníaco y los portadores orgánicos un detalle no menor que no mencioné del amoníaco es que es un producto tóxico por lo tanto su manipulación requiere especial cuidado y formación en realidad hay un historial enorme de haber trabajado con amoníaco según qué literatura uno consulta el amoníaco es el producto químico más producido del mundo o el tercero o el séptimo más producido del mundo como sea es un producto muy trabajado y que hay mucha experiencia haciendo trasigo pero es un producto tóxico mientras que estos otros líquidos orgánicos no lo son una última forma de almacenamiento ya no tanto pensando en almacenamiento masivo es la utilización de hidruros metálicos aquí la idea es un proceso de absorción química con el hidrógeno a presión en la retícula metálica el gas es absorbido esto produce liberación de energía térmica o sea que habría que aprovechar eso para para otra para reaprovechar esa energía y luego aportando energía adicional se puede extraer ese hidrógeno nuevamente la gran ventaja de esto es que son cuando está absorbido el hidrógeno es una sustancia metálica muy sólida muy segura no hay no hay riesgo de manipulación etcétera por eso es muy atractivo para no sé por ejemplo vehículos etcétera no lo es tanto por el hecho de que requiere altas temperaturas para hacer la desobserción y también que los tiempos no son instantáneos de carga y descarga del hidrógeno en esa misma línea y la investigación está alrededor de utilizar estructuras de carbono donde ya no estamos hablando de absorción sino de adsorción a nivel superficial y aquí de lo que se trata de tener retículas de carbono en las cuales el hidrógeno se aloja de forma física y esto hace que sea mucho más rápido la carga y la descarga además de que los materiales son mucho más livianos también hay mucha investigación alrededor de este otro tema voy a hacer un cambio bastante drástico porque hasta ahora venimos como recorriendo la cadena de valor pero como que somos una empresa de ingeniería y voy a hablar del gran olvidado que es los diseños de sistemas de tuberías de hidrógeno porque se habla mucho de los electrolizadores que son la estrella de la película o de las sendas de combustible pero no olvidemos que alguien algún ingeniero y posiblemente muchos de los que están aquí lo sean ha tenido que diseñar el sistema de tuberías entonces voy a hacer una breve referencia a ese tema si vemos los códigos internacionales que se desarrollaron para diseñar sistemas de tuberías hay tradicionalmente y cuando digo tradicionalmente no olvidemos que se maneja hidrógeno a nivel industrial desde hace 100 años entonces hace mucho que hay tuberías que llevan hidrógeno y en las últimas décadas lo que se utilizaba era el código ASME de 313 cuando estaba dentro de planta o 318 para hablar de líneas de transmisión hace ya varios años ASME saca el código B3112 que es específico para tanto el piping como líneas de transmisión de hidrógeno es decir es el código de los códigos internacionales el principal para hacer el diseño de tuberías y de piping y internamente a nivel del código hace esa distinción entre piping y pipelines lo que es piping trata tanto la fase líquida como la fase gaseosa y bueno no voy a entrar en ningún detalle solo que la comparación con otros códigos por ejemplo da espesores distintos tiene otros requerimientos en los branches limita el uso de algunos materiales tiene otros requerimientos para lo que es ensayuno destructivo o para soldadura etcétera y si vamos a la parte de recipientes a presión el código por excelencia es el boiler and pressure vessel code en sección 8 que como bien sabéis muchos de los que están aquí se dividen en tres divisiones dependiendo de la presión a la cual vaya a trabajar el recipiente y esto se ha usado y se sigue utilizando para el cálculo de recipientes de hidrógeno lo que sí hay es un añadido de una nota especial que en la división 3 que trata específicamente de sistemas de servicio de hidrógeno ¿y para qué se usa el hidrógeno? bueno veámoslo el hidrógeno tiene cuatro grandes familias o lo podríamos dividir de otra manera pero aquí vamos a hablar de cuatro grandes familias de utilización la podemos utilizar como materia prima a nivel industrial lo podemos utilizar para generar electricidad para producir calor o como una forma de combustible para lo que es vehículos si vemos el uso como materia prima aquí no perdamos de vista que prácticamente el 100% del uso actual del hidrógeno es como materia prima industrial y de este 100% los que se llaman la palma son las refinerías los que tratan con combustible y el uso para producir amoníaco y a partir de ahí producir fertilizante también se usa para otros productos químicos se utiliza en industria alimenticia en industria electrónica etcétera pero los grandes usos son estos sobre todo el tema de amoníaco para fertilizantes y de productos refinados estos 94 millones que se producen ahora se seguirán produciendo en 2030 porque por ejemplo podríamos especular con que la parte de refino va a caer mucho que en la práctica eso va a ser un declive más paulatino pero si vemos la foto 2030 ya lo que es uso industrial como materia prima porcentualmente cae a la mitad porque ahí aparece el resto de utilizaciones para lo que es energía que ahora vamos a comentar no nos olvidemos 100% casi utilizado como materia prima y casi el 100% producido a partir de formado de metano con liberación de CO2 es decir todo este hidrógeno y es uno de los grandes desafíos que tiene la industria es descarbonizar este hidrógeno más allá del uso y del rol que va a tener en el resto de la economía si hablamos de electricidad hay dos formas en las cuales se puede producir electricidad a partir del hidrógeno estoy simplificando la primera es utilizar turbinas como las turbinas que hoy existen para gas natural ¿qué ventaja tiene esto? bueno primero es una tecnología archiconocida y architrabajada que permite trabajar con generaciones a muy gran escala y lo más atractivo es lo que se visualiza de alguna forma en la foto y es es posible diseñar estas turbinas para que admitan una proporción de hidrógeno en la mezcla de gas natural de modo que esa sea una transición relativamente más suave entre otras cosas porque hoy no hay hidrógeno verde disponible para gastarlo en esto entonces aunque quisiéramos decir yo me pongo mi turbina 100% hidrógeno me va a costar conseguir el hidrógeno entonces lo natural va a ser hacer una transición y este tipo de tecnología permite hacer esa transición donde yo voy alimentando al principio todo metano y voy aumentando la proporción de hidrógeno la segunda manera de producir electricidad a partir de hidrógeno es utilizar celdas de combustible estas celdas de combustible son el hermano mellizo o reflejador del espejo del electrolizador donde yo lo que voy a alimentar con hidrógeno y tomo oxígeno del aire y lo que hago es producir electricidad y liberar agua al igual que con los electrolizadores el número de tecnologías que hay para celdas de combustible también es muy variado bueno no voy a entrar en detalle en las tecnologías son en realidad primas hermanas de las tecnologías que hemos visto para para electrolizadores y sí que quiero mostrar de esta tablita se alcanza a visualizar que existen algunas tecnologías de electrolizadores que me permiten alimentar perdón de celdas de combustible que me permiten alimentar la celda no sólo directamente con hidrógeno sino con otros productos y también quiero señalar que las temperaturas a las que trabajan en estas celdas de combustible son muy variados que van desde room temperature de temperatura ambiente hasta cercano a los miligrados según la tecnología ahora si yo soy capaz de producir electricidad para qué lo uso bueno un primer uso podría ser peak shaving es decir yo estoy generando hidrógeno con la energía excedente cuando tengo renovable en exceso y lo pongo a producir cuando tengo defecto cuando necesito alimentar el sistema la imagen se visualiza yo genero a partir de viento cuando tengo exceso a través de electrólisis produjo hidrógeno y con una celda de combustible vuelvo a producir energía eléctrica cuando necesito porque tengo un pico de consumo siendo prácticos no tenemos tipo de verlo aquí pero en realidad hay otras tecnologías incluso baterías o tecnologías inerciales que son mucho más eficientes a la hora de manejar los picos de corto plazo pero sí que se visualiza el hidrógeno como una forma de trabajar las diferencias estacionales por ejemplo yo cuando tengo exceso estacional genero hidrógeno y cuando tengo necesidad estacional porque no hay luz o no hay viento entonces ahí produzco parte del hidrógeno una cosa que las otras tecnologías no tienen es que yo esta electricidad excedente puedo haberla subido a un barco me la llevo de Australia me la llevo a Japón y la electricidad ya la produzco en Japón esto también es un rol que tiene en este marco de mercado de energía eléctrica donde estoy llevando los electrones de un país a otro en realidad estoy llevando la energía eólica el otro uso grande decíamos es para producir calor y para producir calor podría ser ejemplo hoy tenemos gas natural es muy utilizado en muchos lugares del mundo es la principal fuente por ejemplo de calor domiciliario es gas natural aquí lo que se muestra en este momento es un piloto el high deploy este que es en Reino Unido donde lo que se hace es un blending de hidrógeno con gas natural ahora recientemente hubo algún anuncio de Portugal que iba a empezar a hacer esto también y ese blending hace que disminuyan las emisiones de CO2 para la producción de calor esto este blending que se usa en este ejemplo para temas domiciliarios también obviamente se puede utilizar para a nivel industrial para el calor a nivel industrial el segundo paso más radical es ya deja de utilizar gas natural por completo y empieza a utilizar 100% hidrógeno ya existen aparatos de calderas y ese tipo que están diseñados para trabajar con hidrógeno están probadas hay numerosos pilotos y donde realmente se ve el valor muy fuerte es en aquellas industrias que no pueden que necesitan calor muy intenso por ejemplo las metalúrgicas o las de cemento y que no pueden generar ese calor a partir de electricidad de forma práctica entonces esas que utilizan combustibles fósiles pasarlas a hidrógeno para generar ese calor industrial y otro concepto que también es interesante tener en cuenta es que cuando yo estoy utilizando una celda de combustible produzco electricidad por un lado pero en parte por ineficiencia pero en parte por el proceso genero calor también en la celda y ese calor si lo utilizo estoy haciendo lo que llaman el combined heat and power y estoy maximizando el uso del combustible de entrada la otra forma grande de utilizar el hidrógeno es en el transporte aquí lo que vemos ahí chiquitito es una celda de combustible que iría en el vehículo y ese vehículo un vehículo eléctrico al final que con esa celda de combustible se alimentan los motores y hemos visto que hay para vehículos de transporte urbano para grandes camiones para trenes etc la mayoría la mayoría de las opiniones hoy apunta a que el uso para el transporte no tendría demasiado sentido para el uso digamos de pequeño transporte los vehículos individuales no tendrían demasiado sentido y si lo tendrían para vehículos de largo alcance y de gran potencia donde el tiempo de recarga y la autonomía son fundamentales por supuesto no hay transporte si no hay una infraestructura que lo alimenta no va a haber ningún camión que funcione hidrógeno si no tiene donde cargar y ahí aparecen las hidrogeneras de aquí sin entrar en cero detalle en este caso sería un ejemplo de una hidrogenera arriba a la derecha que está alimentada con hidrógeno a gas que puede que puede venir digamos con un trailer con tubos o por un piping o o producirse incluso en situ hay mucho de eso interesante para los que están más familiarizados con el mundo industrial pensar en las presiones que estamos manejando aquí en el vehículo va a una presión de 700 bar o de 350 bar y eso obliga a trabajar en hidrogenera a presiones que casi casi alcanzan los 1000 bar están en el orden de los 950 bar que son presiones nada dañables con compresores que tienen su enjundia la distribución hasta la hidrogenera puede hacerse también de forma de hidrógeno líquido como se ve en este otro ejemplo vamos a lo que es transporte por mar y por aire en el ejemplo aquí estamos viendo tres barcos que son reales que funcionan con hidrógeno hidrógeno líquido en la práctica cuando cuando vemos lo que son las proyecciones de lo que hace la propia industria de los barcos no no visualizan que haya un impacto enorme de que el hidrógeno líquido por ejemplo sea el combustible que se vaya a usar a futuro para toda la flota pero si en cambio aparecen por ejemplo otros combustibles como puede ser el metanol el amoníaco o incluso el NNG que tiene algo de trampa pero va por ahí donde lo que dicen es yo doy el salto ahora a un escalón menos de emisiones y además ya preparo mi flota para que me venga ese producto hecho de forma sintética por ejemplo combustible sintético producido a partir de hidrógeno pero no el hidrógeno directamente sino ese combustible sintético entonces esto que estamos viendo aquí son barcos que realmente funcionan a hidrógeno que los habrá habrá también barcos a batería que ya los hay también pero el gran la gran flota vendrá casi seguramente con algún combustible sintético en gran medida producido a partir de hidrógeno hidrógeno verde por supuesto y si vemos el mundo de la aviación la foto es bastante parecida el avioncito de la izquierda es un avión real que funciona con hidrógeno líquido que lo lleva a bordo la foto del medio estudio y investigación que está haciendo Airbus de realmente tener turbinas que quemen hidrógeno hidrógeno líquido ya para 2026 está previsto el primer vuelo de prueba de esto hay otros ejemplos hay ejemplos comerciales que se están vendiendo aviones comerciales que funcionan a hidrógeno pero nuevamente aquí la gran apuesta de la industria de la aviación en este caso no pasa por usar hidrógeno líquido directamente sino por irse a lo que llaman este sustainable aviation fuel que es un combustible sintético producido o bien a través de productos vegetales o por síntesis a partir de hidrógeno es decir que del hidrógeno no se salvan bien hemos visto entonces el uso como materia prima para generar electricidad para producir calor y como combustible para transporte toquemos algunos aspectos de seguridad del hidrógeno ahora el hidrógeno en sí mismo el hidrógeno gaseoso no es tóxico y el único riesgo real que hay es que en una habitación cerrada en un entorno muy cerrado muy hermético se produzca desplazamiento del oxígeno desplazamiento del aire y ahí sí se produce asfixia ahora tiene que ser un entorno realmente hermético porque el hidrógeno al ser tan liviana sus moléculas y tan pequeñas muy rápidamente se difunde en la atmósfera entonces cualquier abertura y es habitual trabajar cuando se trabaja con hidrógeno tener entornos de techo abierto o al menos de techo que produce rápida evacuación vemos que el riesgo de asfixia es realmente extremadamente bajo sí que hay riesgo evidentemente si trabajamos con hidrógeno líquido estamos hablando de temperaturas extremadamente bajas y el riesgo de quemaduras criogénicas está allí el verdadero riesgo del hidrógeno por supuesto viene no por la exposición directa sino por la posibilidad de que haya de la inflamabilidad y la explosividad que tiene el hidrógeno si vemos el rango de inflamabilidad el rango de inflamabilidad del hidrógeno en aire va del 4 a 75 lo cual es un rango realmente muy amplio de explosividad y en el torno del 29% de hidrógeno en aire se sitúa el punto donde se requiere menor energía para iniciar la combustión el punto más peligroso para una explosión cuando las digamos las proporciones de hidrógeno son relativamente bajas la energía requerida es parecida al del resto de combustibles es decir no hay más riesgo de explosión en esos casos lo que aumenta el riesgo en realidad es el amplio rango de inflamabilidad otro tema a tener en cuenta a la hora de hablar de seguridad en hidrógeno es que la llama del hidrógeno es casi invisible a luz de día es una llama azulada que casi no se ve a la luz del día de modo que siempre es necesario en todas las instalaciones de hidrógeno que hayan detectores de llama un tema que juega a favor del hidrógeno en este caso aquí vemos la imagen de dos vehículos uno de gasolina y otro de hidrógeno y lo que se visualiza es que como el hidrógeno como decía recién es tan liviano se produce muy rápidamente la difusión en sentido vertical en la atmósfera entonces la llama es muy intensa pero muy vertical y no produce radiación hacia los costados de modo que aquí lo que se ve en el ejemplo es que la llama rápidamente del hidrógeno se consume y no afecta a lo que tiene alrededor no así con la gasolina y hablamos de riesgos tenemos que tocar el tema que hemos tocado cuando hablábamos de reconversión de tubería la posibilidad de fugas es mayor que por ejemplo con el gas natural por tratar de una molécula más pequeña de modo que hay que tener más cuidado y también hay que tener en cuenta este efecto que también mencionamos de el embritment que es la bueno no me sale la palabra en español la penetración del hidrógeno en el metal y produce esta fragilización esa era la palabra que en los puntos donde hay mayor estrés se produce este tipo de se puede producir este tipo de fisuras de modo que siempre los sistemas de hidrógeno tienen que tener la adecuada sensualización y se habla de sensualización a tres niveles yo tengo que ser capaz de ver de escuchar y de oler de ver hay sensores que detectan llamas de escuchar que es la forma más eficiente de detectar una fuga porque se detectan patrones de sonido que se detectan muy rápidamente cuando hay una fuga de alta presión y el oler que sería el equivalente a detectar la presencia del gas directamente si hablamos de seguridad tenemos que tocar obviamente el tema del amoníaco el amoníaco es una distancia que si bien está clasificada como inflamable en la práctica es relativamente poco inflamable su rango de inflamabilidad es muy bajo su verdadero riesgo viene de que se trata de una sustancia tóxica la buena noticia es que una sustancia que se detecta enseguida a unas concentraciones muy bajas que no son peligrosas ya el ser humano la detecta por olfato entonces en ese sentido es relativamente fácil detectar fugas o anticipar que hay un riesgo o tiene que ser una cosa bastante catastrófica para terminar siendo afectada pero sí que es lo requiere formación a la hora de tratar por ejemplo grandes transportes de amoníaco sin embargo alguna estadística muestra que es más fácil morir de un accidente que te caiga un rayo en la cabeza a morir por amoníaco en función de la estadística de accidentes con amoníaco esto no es para tomar a la ligera igual estamos hablando de una sustancia que si ha tenido poca mortandad en sus accidentes es porque se le tiene especial respeto y se lo trata como la sustancia peligrosa que es vemos a la derecha la foto de un barco que transporta amoníaco es un producto que se transporta a nivel mundial todos los días en grandes cantidades el metanol es otro portador de hidrógeno que resulta interesante y que también tiene un nivel de riesgo alto en este caso sí que el riesgo viene más del lado que es muy inflamable es un alcohol muy inflamable y también que la exposición directa puede producir daños en la piel y sobre todo en el órgano de la vista o mucho daño si se aspira porque digamos la mucosa enseguida absorbe el producto al igual que hablábamos con el amoníaco hay tremenda experiencia en tratar con el metanol hay procedimientos específicos y el metanol va y viene todos los días por nuestros mares en principio sin que sea mucha noticia para cerrar un poco todo este este recorrido tan rápido que estamos haciendo vamos a hablar de algunos desafíos que tiene la industria del hidrógeno y aquí si hablamos de desafíos hay uno que sobresale por todos los demás y es realmente conseguir que la que la producción por electrólisis de hidrógeno baje enormemente sus costos aquí podemos citar el caso de la estrategia que tiene Estados Unidos por ejemplo donde han elaborado lo que llaman el hydrogen shot que es como un programa como el que fue en su momento el moonshot para llegar a la luna y aquí en este caso para el caso del hidrógeno aunque tienen otras líneas de actuación es tiene el desafío de llegar a producir hidrógeno un kilo de hidrógeno a un dólar a lo largo de una década este es el desafío si esto lo conseguimos lo demás vendrá solo los otros desafíos que no siendo menores están allí estamos hablando de producir hidrógeno verde en cantidades gigantescas más que duplicar de aquí al 2030 y seguir con ese crecimiento casi exponencial de producción de hidrógeno bueno los proyectos avanzan o no avanzan como van mucho subsidio y hay un gran movimiento a nivel mundial pero está la duda si llegamos a producir esas cantidades que pide la economía el otro desafío es el tema de infraestructura no va a haber vehículos con hidrógeno a menos que haya hidrogeneras repartidas por toda la geografía a una distancia razonable y esto también aplica a la infraestructura a nivel global es decir terminar de decidir cómo vamos a transportar los grandes volúmenes de hidrógeno y ponerlo en marcha a nivel global un mecanismo que se viene utilizando para favorecer o acelerar la implantación de la industria de hidrógeno es la creación de los que llaman valles de hidrógeno o hubs o clúster de hidrógeno la idea es muy sencilla de nuevo conceptualmente muy sencilla y es en un área geográfica yo reúno a consumidores de hidrógeno productores de hidrógeno lugares donde almacenar el CO2 hidrogenera etcétera etcétera y genero a un nivel local todo ese desarrollo a nivel de la economía entonces se le inyecta de capital para que esa transformación sea posible en ese valle en ese hub y a partir de ahí se expanda aquí hay casos en el norte de España por supuesto a nivel islas hay una cantidad muy grande de valles o de hubs a nivel mundial lo que es desarrollo de tecnología es increíble lo que se está viendo en este momento hay tanto impulso a todo este tema que se está viendo todos los días noticias de electrolizadores con nuevas tecnologías de producción a partir de metano sin emisión de CO2 del uso directo del sol de producir hidrógeno de la tierra de almacenar de mayores presiones en los recipientes de reconversiones de hidrógeno etcétera estamos en un momento realmente interesante para estar cerca de la industria y ya para terminar bueno no podemos olvidar que que los países están haciendo políticas de impulso en este caso Europa aparece a la cabeza realmente como de los países aunque ahora Estados Unidos se ha puesto mucho las pilas y China viene por su lado realmente haciendo más que diciendo pero son políticas tanto push como pull que fomentan el consumo de hidrógeno verde y que fomentan la producción de hidrógeno verde y la otra cosa que no podemos olvidar que está en el grafiquito de la derecha así de sencillo como se ve es que hay cientos de miles de millones de dólares y de euros puestos en juego para que todo esto suceda bien pido disculpas por hemos hablado hoy de sí perdón hoy hemos hablado de bueno apenas hemos tocado aspectos de bueno del origen de todo esto de la química de la producción de almacenamiento del uso de temas de seguridad prometo que próximos webinars serán más focalizados en algún tema pero que realmente queremos arrancar con este bastante más general insisto que si ya habéis hecho el curso de hidrógeno esto es un repaso de ese mismo y si no lo habéis hecho esto es una antesala y por mi lado nada más muchas gracias muchas gracias José Luis por la presentación ahora abrimos un espacio para que realicéis preguntas bien mediante el chat o por levantando la mano tenemos en el chat han dejado anteriormente una pregunta Oscar ha dicho para el transporte de LH2 es necesario un pipí en criotubos perdón que estaba en moto efectivamente no sé si estoy entendiendo toda la pregunta pero efectivamente el transporte de LH2 todo lo que es el trasiego y el los lugares donde se envasa donde se almacena el LH2 están criogenizados son completamente aislados tenemos otra dentro de una industria trabajando con H2 a temperatura ambiente por debajo de 10 bars sería posible seguir usando las tuberías de gas natural fabricadas en acero al carbono o el enbrit lentment lo impediría no hay no hay una respuesta automática pero sí que hoy se usan tuberías de acero al carbono para para el trasiego y efectivamente cuando cuanto menor es la presión de trabajo menor es el riesgo de enbrit lentment efectivamente pero no hay una respuesta automática hay que analizar la tubería y ver si en las condiciones la que está y si aplica o no o a qué presiones sería seguro trabajar alguna pregunta más si una pregunta ese enbrit puede ser tipo estallido o es el que se conoce como una de las láminas que yo vi achicé que tiene que ver más con la pureza del material o efectivamente puede haber como esto stress cracking corrosion que puede haber un estallido repentino de la de la tubería especialmente si se quiere recuperar tubos que ya han sido usados para gas natural o están por ahí disponibles pues si si la pregunta es buena efectivamente el enbritment no no siempre avisa de forma tan evidente no lo que hace en realidad es ir fragilizando puntos de la tubería que a veces con smart pig y eso podemos llegar a detectarlos pero si esa fragilización que se produce en los puntos de estrés puede producir esa rotura esa fisura alguna pregunta más consulta más en el chat buenos días saludos saludos desde ecuador muy interesante el futuro del hidrógeno como alternativa del cambio de la matriz energética mundial y cambio climático ante esto que se sugiere como políticas energéticas o los países en vía de desarrollo para que se enrumben en este cambio bueno 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 la pregunta la pregunta es buena lo que pasa es que tampoco hay una respuesta buena o genérica yo diría la mayoría de los países tienen su propia estrategia casos como Chile es un ejemplo de lo que están haciendo ellos tienen los recursos y los recursos me refiero naturales en cuanto a sol y viento y se están convirtiendo en un hub mundial de temas de hidrógeno el resto de los países tendrían que estar bueno va a ser muy difícil asumir un rol protagónico pero ser buenos followers suele ser una buena estrategia y la idea sería no si yo tuviera que decir algo y lo estoy sacando ahora de la galera no salir corriendo detrás de cada cosita nueva que aparece por ahí porque insisto todavía esto está funcionando a un nivel de costes que no equilibra con lo que sea competitivo de mercado pero estar muy atentos a que cuando se produce ese break even saltar y pasar a esa tecnología sin duda ¿Alguna cuestión más para terminar? no hay más preguntas ¿Alessander Tello? diga ¿Alessander Tello? ¿Puede hablar ¿Alessander? ¿Estás en un mute Alexander? ¿Alessander puede hablar? igual la ha pulsado sin querer puede escribir al chat si lo desea pues terminamos aquí darle las gracias a todos por la asistencia recordarles que para aquellos que quieran ampliar sus conocimientos y profundizar en contenidos tienen disponible el curso Hidrógeno Fundamentos y Aspectos Prácticos en nuestra web www.albentraining.com muchísimas gracias a todos muchísimas gracias José Luis y hasta la próxima un saludo gracias gracias a todos gracias hasta luego gracias gracias ak hasta luego Gracias.